Radio Esme informa En días pasados Nuestra asamblea general Analizó La convocatoria Bueno, sí Sí, sí, sí Bueno, van a dar un aviso Nuestros compañeros del movimiento 132 Un aviso muy breve De seguridad, compañeros Los compañeros del Poli Están sosteniendo el cerco allá Les pedimos que haya contingentes Y de los que estamos aquí Que vayan a apoyar a los compañeros del Poli De este lado En Río de la Loza, compañeros Por favor, continúan los compañeros del ESME En días pasados Discutimos en nuestro sindicato La plataforma de lucha Del movimiento 132 Acudimos a la convención nacional Contra la imposición Y tomamos el acuerdo De impulsar todas las acciones Que se convoquen a nivel nacional Por eso estamos aquí Como organización sindical Respetando también la autonomía De cada una de las organizaciones Aquí en esta convocatoria Enfrente de Televisa Una empresa Que ha venido manipulando La conciencia De millones de mexicanos Nuestra organización sindical El 11 de octubre Del 2009 Nuestros 400 centros de trabajo De luz y fuerza Fueron tomados Por el ejército Vestidos de policías federales Por la marina Vestidos de policías federales Y dos horas después Felipe Calderón Decretaba De manera ilegal La extinción De luz y fuerza Del centro El gobierno federal Le pagó a Televisa Trescientos sesenta y cinco Millones de pesos Para hacer una campaña Criminal de linchamiento En contra de los trabajadores Decían Que teníamos muchos privilegios Privilegios le llaman Al salario mensual De un obrero electricista De seis mil quinientos pesos Cuando hace unos días Emilio Azcárraga Presume su yate Que le costó Dos mil quinientos millones De pesos Y todavía dice De manera cínica Que no lo iba a traer Antes del primero de julio Que iba a ser después Del primero Una vez que se consumara La imposición Del candidato Enrique Peña Nieto No pasará 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 Estos charlatanes Como Carlos Lore de Mola Joaquín López Dóriga Ciro Gómez Leiva Carlos Marín Adela Micha Pedro Ferriz de Com Todos esos charlatanes Que sirven a los intereses De los dueños del dinero Pensaban que el ESMED Se iba a arrodillar Que íbamos ahí corriendo a cobrar Las liquidaciones Y abandonar La lucha Del pueblo de México Se equivocaron Han pasado Dos años Diez meses Y aquí estamos Pero ahora no estamos solos ¡Ahora se levanta Al pueblo de México! ¡Ahora se levanta Que están equivocados Que están equivocados Que están equivocados Y dicen Que estamos Liquidados Aquí les demostramos Que están equivocados Y dicen Y dicen Que estamos Liquidados Aquí les demostramos Que están equivocados Nos han golpeado Con la PFP Nos han asesinado A compañeros Nos han metido A la cárcel A compañeros Han hecho una campaña De linchamiento Con todo el aparato Del Estado Dijo Javier Lozano Que al ESMED Le faltaba El acta De defunción Pero hemos visto Dos actas De defunción Juan Camilo Muriño Francisco Bleibola Y próximamente El acta De defunción Del partido De acción Nacional Que será El basurero De la historia Junto con Calderón Yo les voy a secar a camaradas Calderón se va Calderón se va Es muy importante Explicar al pueblo De México Que el fondo Del conflicto Es la privatización De la industria eléctrica Atrás están Las transnacionales Principalmente Españolas Como Iberdrola Como Unión Fenosa Como Repsol Que se frotan Las manos Para recibir El sector eléctrico Que es propiedad De los mexicanos Atrás están Los más de 21 mil kilómetros De fibra óptica Donde este gobierno De Calderón Se la entrega A Televisa Se la entrega A Telefónica Movistar Y atrás está La reforma laboral Quieren que los jóvenes El único empleo Empleo que tengan Sea por tres meses A prueba Sin prestaciones Sin seguridad social Que el patrón te despida Que pase Lo que sucedió ayer Allá en Coahuila Con otra explosión De otra mina Donde hay siete mineros muertos Esos son los nuevos Trabajadores Por no decir Los nuevos esclavos Que quieren Todavía No se resuelve El tema electoral Y Peña Nieto Sale a decir Que las reformas Estructurales Van a pasar Ya los empresarios No pasarán Todavía dicen Que hay condiciones De un periodo extraordinario Para sacar La reforma laboral Quieren la reforma Energética El petróleo Para Estados Unidos Quieren La reforma fiscal Para cobrarnos Más impuestos En medicamentos Quieren la reforma En alimentos Quieren la reforma De seguridad pública Donde De manera permanente Utilicen el ejército Para conflictos sociales Conflictos sindicales Conflictos postelectorales Pero hoy los empresarios Pero hoy los empresarios No dicen Queremos Dicen Exigimos Las reformas Estructurales Porque ha salido A la luz Pública Que Peña Nieto En una reunión Cerrada Le firmó Las reformas Estructurales Al consejo Coordinador Empresarial Dejamos que pasen Las reformas Estructurales O nos organizamos Y luchamos En todo el país Para decir Que este país Requiere De recuperar Nuestra Democracia Rota por esta Oligarquía Ya vimos En la historia Del país El fraude Del 88 Impusieron a Salinas Privatizó Más de mil Empresas Vimos el fraude Del 2006 Ya están Más de 70 mil Muertos En el país Despidos De 44 mil Trabajadores Electricistas El despido De los trabajadores De mexicana De aviación Y todavía Nos va a dejar Calderón Un país Con cinco Millones De pesos De deuda Que tenemos Que pagar Todos Y ahora Con este Nuevo Fraude electoral Que quieren imponer Vienen Por lo que resta De la nación La seguridad Social La privatización La privatización De la educación La privatización Del campo El sistema De pensiones Dejamos que acaben Con todo Ese estado Benefactor Producto De la revolución Mexicana No Aguantamos Estamos de acuerdo Con el movimiento 132 Estamos de acuerdo Con el movimiento En defensa De la tierra Y estamos de acuerdo En que la única Forma de salir De esta crisis Que ellos provocaron Es poner Un gobierno Democrático Que atienda Al pueblo De México Que viva la lucha Del pueblo De México Que viva el movimiento 132 Que viva el movimiento En defensa De la tierra Viva Viva el sindicato Mexicano De electricistas Viva Viva México Viva México Viva México Muchas gracias Mantente alerta A nuestra transmisión